Coni no solamente es una mujer absolutamente inspiradora, sino que además es muy solidaria. Por eso hoy vamos a conocer a un grupo de gente que comparte sus valores. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ella es Coni, ella es Sole y entre las dos comparten la pasión por algo solidario. Quiero que Sole te cuente un poquito de qué se trata porque esto es una sorpresa para vos. Esto es Aquiles, es un grupo de voluntarios que la idea es una organización para ayudar a gente con diferentes capacidades a ser parte de diferentes eventos. ¡Ay, qué lindo! Ahora voy a correr la media mañana con una chica que se llama Abigail, Abby. Ella tiene problemas de visión. Ya corrí con ella un par de carreras antes. Generalmente lo que se trata de hacer con Aquiles es que la gente que corre la maratón o la media entrenan juntos. Es practicar, aparte es acostumbrarse a conocer la persona o también vas a ver que hay mucha gente que, qué sé yo, por ejemplo, hay un grupo que empujan por una silla de ruedas y están creo que hace siete años corriendo juntos. Para mí correr es mucho más que correr. Y me da ganas de irme con alguien de ella, pero porque siempre creo que uno recibe mucho más de lo que da. Tengo una sensibilidad especial y me encanta correrme en mi lugar de corredora y poder ser los ojos o los pies o la fuerza de otra persona. Creo que es único y siempre lo recomiendo para todos los corredores que estaría bueno que vivan esa experiencia y ser un equipo, que creo que es lo más importante. Sole es una mujer extraordinaria. Ella me dijo que cuando se enteró de quién era yo, se sintió muy identificada porque las dos amábamos lo mismo y las dos teníamos esas ganas de hacer lo mismo con el deporte. Bueno, estamos muy emocionadas de conocerte, de estar acá con vos. Sí, la estábamos esperando. Y bueno, nada, quiero saber cómo fue su primera vez que ella salió a correr, cómo se sintió, quién la acompañó. I started running five years ago with Achilles here in Central Park and I did four miles and I've been running ever since. Me parece que ella es una mujer que supo plantarse y querer más, que creo que eso es lo bueno, que es lo que me llevo de Abby, que ella no se siente diferente y no te lo hace sentir. Tenemos una sorpresa para Connie, ¿no? Otra más. Sí, otra más. ¿Te gustaría entrenar con ella? Sí, por supuesto. Sí, bueno, entonces vamos a hacer la realidad. Creo que es lo mejor que me va a pasar de lo que me está pasando ahora.